Este caso es criminal, se resuelve por estos dos círculos. Esto que está acá es una herida premorte. Acá hay una infiltración de sangre en este borde que solamente se produce cuando la persona está con vida. Este borde, esta infiltración de sangre, que es producto de un proceso químico propio de la biología, es imborrable. Es como un tatuaje. Es como un tatuaje. En las heridas post-mortem, vos vas a encontrar concentrada, por ejemplo, la sangre acá dentro, pero no vas a tener el borde. Al no tener el borde, a vos te está dando un elemento pericial fundamental. Te está diciendo que las heridas que tenemos acá, como en el caso del empresario, los balazos, el empresario estaba vivo, lo mataron. Exacto. Y esto que está después, que es la maniobra del descuartizamiento, se produjo de manera posterior. Esto que estoy mostrando acá es fundamental ahora para los investigadores. La señora de 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 la señora Gracias por ver el video.